¿Qué es la nación venezolana? ¿Qué es la nación venezolana? Y bien, el Estado que está montado aquí ya no es solo el paesista sino que es el gomesista. Pero Pérez Jiménez lo mantuvo y le dio un gran esplendor. No solo Pérez Jiménez, también Medina Angarita y Mayor Ronquito. Para no andar buscando tantos nombres. Y bien, y los adecu y los copellanos lo hicieron un Estado politracista y participativo. Y los campesinos votan también, los analfabetos y las mujeres del 47 votan. Es decir, estamos ante una modificación sustancial que vuelve a renovarse el 58. Se montan los 40 años de hegemonía de Cocopellana y tienen ustedes el terreno ya del surgimiento de una casta militar de resentidos allí con Chávez que quieren el poder para ellos robar. Porque esta robadera militar no es de la última etapa. Eso empezó con el Bolívar 2000. Plan Bolívar 2000. Y había caja y caja y caja de efectivo que manejaban la aristocracia militar. Yo recuerdo siempre al general Wester, uno de los primeros grandes jerarcas de la distribuidora de real en efectivo por parte del ejército. Y esta última etapa es cuál? Bueno, la que habiendo acabado con Pérez, habiendo expropiado y liquidado todas las empresas importantes, habiendo derrochado todo lo que implicaba, digamos, el desarrollo de Guayana. Habiendo rifado y malbaratado y permitido la depredación masiva de la minería de Guayana. ¿Qué es lo que queda? 6 millones de migrados ya. Un sistema bancario que es propiedad de los prevalidos y sinvergüenza que se asociaban con el Chavín. Y un sistema de industria que privilegia a una industria que ahora están peleando con ella, la que quedaba, que era la Polar. Entonces hay que descubrir qué es lo que nos queda de aquella Venezuela, del Estado paesista, gómezista, del Estado adeco copellano, del Estado perejimenista, del Estado de Chávez, que recogió Chávez en sus manos, le puso otra constitución y lo convirtió en esta cloaca histórica de la Quinta República. ¿Qué es lo que queda de eso? Esa es la herencia que tenemos. ¿Pero qué es lo que hay que construir? La baladeca copellana, como quiere la MUT, la chavista mejorada, pero quitándole algunos aspectos de la constitución de 1990. ¿Usted no ve que todos estos galifatos empeñados en que es la constitución del 99? Pero mis amigos, esa es la constitución de Chávez, con la que acabó con esta república, Dios mío. Nosotros queremos quemar esa vaina. Más claro que podemos tener, no queremos esa constitución que significó la sepultura de la República de Venezuela. Y bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Entonces viene la gran pregunta. ¿Venezuela puede sola hacer esto? No puede. Necesitamos que nos ayuden, porque hay que limpiar el territorio de por lo menos dos, trescientos mil delincuentes. Hablo de delincuentes en uniforme, de delincuentes en bandas, de guerrillas extranjeras, ISMULA, ELN, FARC, ISMULA, jamás. No hay guerrillas aquí y mafia, bielorrusa, rusa, etc. Aquí, mis amigos, hay que hacer una limpieza, un raspado, en ese gran tumor sobre, digamos, todo el sistema venezolano. El problema es que el tumor es también, digamos, de circulación linfática. Todo el organismo está pudriéndose con el cáncer del chavismo madurino. ¿Qué remedio tiene esto? Yo le quiero decir con absoluta sinceridad, este país que conocimos no existirá más. No puede existir y lo que nos queda es presenciar su gangrena definitiva. Es un país que como un leproso se cae a pedazos. Se llaman Huileisi, se llaman Coqui, se llaman Bernal, se llaman La Foforito, se llaman Padrino. Es un país que se cae a pedazos, podridos. La nación venezolana está dejando de existir porque no hay nación que pueda ser perdurable sin un Estado. Y el Estado no puede existir sin un territorio que administra y controla. De un Estado, de un territorio que se gobierna. ¿Y qué es Guaidó? Un bolsa que se pasea por allí, en ese territorio, diciendo que no es el presidente. Más nada. Ah, está reconocido internacionalmente, insisten siempre. ¿Y de qué le vale? Le vale para robar también. A ver, la platita de Sidgo, el oro de los bancos allá en Londres, que lo quieren también ellos administrar. Y a los venezolanos, chicos, no les toca ni un frasquito de mercurio cromo, ni una curita. Eso es todo para los muchachones, pues, del 4G. ¿Y cuál es la guerra de capriles? Que no le dan sus mercadas, chicos, que lo han dejado afuera. Y los adecos, ya están también engarrillados unos con otros, porque no le dan lo que les toca. Y está la gobernadora, el Tatia, yo me voy. Se van, porque ya va participando. Ustedes no ven que son una partida de ladrones todos, que han hecho de la política el sustituto de lo que era antes la mística del trabajo y de la empresa. Uno antes tenía una empresa y entonces, si le iba muy bien, hacía platica. Ahora no se puede hacer platica porque no hay empresa, no hay mercado. No hay otra cosa que no sea ilegalidades. Pero hay siempre la posibilidad de hacerse rico mediante ponerle la mano a una parte del Estado. Y ponerle la mano a una parte del Estado significa el latrocinio de bienes públicos. Es decir, no se puede ser multimillonario en Venezuela sin ser ladrón del Estado o prevalido, asociado a alguna figura de esta, de la coyunda gubernamental. Y usted, si es asociado de Siria, tiene unos derechos que no tiene nadie que haya trabajado toda su vida para tener una empresa. ¿Y qué es lo que proponen los repúblicos? Volver a hoja cero, a un nuevo Estado, con un nuevo sistema económico basado en libertades. El mercado debe ser libre y la propiedad privada absoluta y totalmente defendida, como casi sagrada. No digo sagrada porque no hay nada sagrado en lo humano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lograr esa libertad económica fundacional de una nueva etapa de la nación venezolana? ¿Cómo volver a tener una identidad que sea solo nuestra y no compartir con chinos, cubanos, iraníes, quizbulá, far, ln? ¿Cómo volvemos a tener una sola identidad nuestra? Hay que rehacerla toda, mi amigo, y un pasaporte que sea nuestro. Esa identidad de los venezolanos nace de un nuevo Estado. No puede ser el Estado chavista. Y menos que menos de un Estado logrado donde pacten el chavismo con el, ¿cómo se llama? Con Lamut, con Leopoldito y Varita y Caprilito, no sé qué, Guarantín, Carmen. Para entonces pretender sobrellevar, ¿qué? Esta misma mugre, quitándole algún pedazo, el más pestilente de todos los pedazos de este cuerpo infecto, completamente infectado. ¿Qué es lo que quieren hacer con el Estado venezolano? Ah, sobrellevar una... ¿Cómo vas a modificar algo que está podrido de abajo a arriba? De derecha izquierda. ¿Cómo vas a modificar una institucionalidad que está corrompida hasta los tuetas? ¿Cómo vas a salvar un sistema económico que está definitivamente podrido? Podrido. Entonces, pensar en eso, mis amigos, es pensar en un nuevo Estado. Pensar en un nuevo Estado implica en una nueva economía, en una nueva legislación. Implica pensar en una nueva Constitución. ¿Y esa Constitución cómo se hace? Ah, hay que consultarla mucho. Porque los venezolanos tienen que darse una nueva Constitución en un real proceso de aprendizaje. De aprendizaje, de discusión nacional sobre lo que deberán ser las leyes fundamentales de la República. Y esas son las ideas que tratamos de expresar por adelantado. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Lo de Guaidó, que es un accidente menor. Lo de Guaidó es la última de las trastadas de esa élite gobernante. La MUD y el G4, etc. ¿Qué es lo que representan? No sé, un pedazo gangrenado de esa institucionalidad. Mil veces reformada, mil veces transformada en una rémora para la nación. Necesitamos, mis amigos, una nueva institucionalidad saneada. Que haya amputado todas las partes podridas de este Estado. Que son muchas. Entonces es un Estado nuevo el que hay que tener. ¿Y cómo se funda eso? Otra vez sobre unas nuevas fuerzas armadas, sobre una nueva diplomacia, sobre unas nuevas organizaciones políticas, pero donde, como es una República, son los ciudadanos los que deben elegir a todos y cada uno en sus circuitos. Los representantes de una nación política que legisla como debe ser un Estado. Y ese Estado se elige en su cabeza, en unas elecciones separadas y distintas a las del poder constituyente, y entonces el jefe de Estado deberá poder reconstruir el Estado venezolano en todas sus atribuciones, hacia el aparato estatal, hacia el aparato sanitario, etc. El sistema financiero no puede seguir con un banco central que determine que todos los venezolanos pagan un impuesto inflacionario para alimentar una casta de bandidos y ladrones, de esa casta política de parásitos totales. Los venezolanos deben emanciparse de esa tutela de un banco central hecho para delinquir la clase política. Amigos, pensar en estos términos no tiene muchas amistades. Los únicos que son nuestros amigos son los habitantes normales, los que quieran vivir en su trabajo y que son honrados y que quieren su familia. Nuestros aliados son gente normal, no es gente que ande planeando robarse. Por eso no es tan fácil esta tesis. Siendo que tenemos todo por delante, porque aspiramos que el 95% del país apoye esta tesis, uno no nos conoce, no tenemos millones, no nos financia como se llama Odebrecht, no nos financia el Banco Central de Venezuela, no nos financia la fortuna, no nos financia las remesas de dólares de la droga, no nos financia los banqueros, nadie nos financia. Y entonces, mis amigos, ¿cómo vamos a popularizar nuestras tesis? ¿Cómo vamos a convencer a las grandes mayorías? No tenemos sino un único recurso. Esto va convulsionando, este Estado va reventando, este Estado va haciendo surgir nuevas y nuevas tendencias, y nosotros tenemos que influir ideológicamente o políticamente todas esas nuevas tendencias en el que hacer político venezolano. Felizmente existe Internet, felizmente ustedes me están escuchando aquí por miles en esta transmisión, y el YouTube está allí también transmitiendo, que mucha gente se acerca y me ven 10, 15, 20, 30, 50 mil o más personas y se va corriendo la voz, y los repúblicos ya son una referencia. Wilfredo me insiste en que somos 10 veces más grandes de lo que yo creo. Él está al tanto en las redes sociales de una importancia creciente nuestra. Por eso nos muerden los tobillos, chicos. Por eso empiezan a parecer, digamos, desafiantes. Tienen que debatir, porque carajo no nos da la gana, chicos, debatir con nadie. Nosotros ponemos lo que queremos, y la gente que quiera creer en nosotros nos cree. Y punto. Ya se acabaron los debates. No tenemos nada que debatir. Todos los que inventen que ellos son salvadores, por no sé qué fórmula, que se diviertan. No nos interesa. Nosotros queremos son las verdades elementales. El que asista, el que acepte todas las verdades fundamentales que explicamos, a saber, hay que abolir la constitución chavista, hay que reconstruir desde cero el nuevo Estado, hay que construir unas nuevas fuerzas armadas, hay que construir una economía capitalista realmente competitiva, abierta al mundo y con plenas libertades individuales, hay que constituir un Estado de absoluta y total libertad de movimiento y de expresión. Entonces, es un repúblico. Es complicado esto. Yo creo que es bastante sencillo. No se trata. Ajá, ¿y cuál es nuestra estrategia? No sabemos. Fíjense ustedes. ¿Cómo es que vamos a poner la mano al Corozo? No sabemos. Sabemos que no es por elecciones. ¿Quién organiza esas elecciones? El que organiza esas elecciones ya tiene la trampa armada o tiene los acuerdos. Ya es que tiene los nombres de los diputados de cada quien, de cada una de esas siglas que conservó Maduro. Todas las controla él. ¿Quiénes van a ser los diputados electos? Nombre, apellido. Te tocan 13, te tocan 25, te tocan 40, a él me tocan 150, a él te tocan 10, etcétera. Entonces, está repartido. Vamos a otro, sería pepasomá, a que somos entonces una candidatura. No, chico. Hay otro que de buena fe me dice yo lo apoyo para candidato y no voy a ser candidato un carajo. Yo soy, si soy presidente, seré de facto. Es decir, un presidente de hecho. ¿Y quién me pone ahí presidente de hecho? Tiene que ser una fuerza militar, una insurrección armada, para darme el gusto entonces con ustedes de constituir una poderosa milicia que nos ayude a limpiar el país y a poner gente decente, a administrar los recursos nacionales. ¿Y cómo es que sucede eso? Lo ideal sería con una intervención norteamericana. Una intervención norteamericana que, con una precisión quirúrgica, elimine, por ejemplo, las bases de misiles que amenazan a Colombia y pedirle auxilio a Colombia que nos ayude en la vigilancia, digamos, de una frontera segura, eliminar de cuajo todas esas bandas que operan en la frontera para eliminar el contrabando y más bien proponer una apertura comercial abierta, completa y total con Colombia. Nosotros necesitamos repensar todo, mis amigos. Venezuela tiene que ser repensada porque lo que hay no sirve para nada, para nada. Las instituciones del Estado fueron liquidadas y podridas, podridas. ¿Qué puede salvarse toda esa mugre que deja el chavismo, madurismo? Nada. ¿Y qué queremos? ¿Volver a la cuarta? Ni por el carajo. No, la cuarta nos trajo a la quinta. Queremos una institucionalidad nueva, una verdadera república de ciudadanos. Es difícil entender eso. No creemos. Creemos que es sencillo. Y los queremos a ustedes como portavoces, como portavoces de esta verdad de base. Ya Humberto anda elaborando también por allí las bases principales, las bases políticas. de ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!